¿Cómo se diga esto? No sé, a ver qué nos muestra el director. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a buscar mi favor. ¿Qué favor? El favor que me debías. ¿Qué querés que haga? Yo ya no hago esto. ¿Y no te queda otra? Si no quiero, vas a ver lo que pasa. La semana que viene vengo. La semana que viene vengo. ¿Qué querés sobre el estado del San Juan? Sucio. Pueden haber enfermedades. Muchas enfermedades suelen pasar ahí. Muchos virus hay ahora. Bacterias hay muchas. Mamma y basura y bálvamo para el cielo. Sí, sí, muy grande. Ocupa 77 canchas profesionales. Ahí mueren perros y todas las cosas. Colchones, libros viejos, chapas, aluminio. A un amigo, viste, por ejemplo, se le clavó una cosa acá, una jeringa, y se le empezó a poner la mano toda brotosa. Mi hermano había ido a buscar leña y se había atropellado con una bolsa de vidrio y se cortó toda la pierna. Yo creo que me hizo esto, a mí, el San Juan, porque yo andaba mucho en el San Juan, como verruga y eso. Buscaba cosas para vender. Aluminio, cobre y... Tiene palo, agua, partileta. Todo. Las amas, la parrilla. Tienen un sabor a pollo. Hola, buen día. Hola, ¿tenes ya? ¿Yarro? Sí. Dime, ¿cuánto sale el restaurante? 10 pesos. Y dime, me agato de arroz. Sí. ¿Qué más? Arroz. Otra vez por acá vos, ¿qué tiene que ir yo? Dale, andá, dale. Andate. Mejor no comprarás. Bueno, chao. Chao. No, 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 no. Es muy difícil, ¿eh? Viste, es chino, ¿no? Es complicado, ¿viste? Chicos, vamos, entramos, vamos, que empiezo el taller, vamos. Ahí vamos, señor. Ahí vamos, vamos, señor. Si no, no terminamos, vamos, vamos. Sí, sí, ahí vamos, señor. Yo me quedo sacando, sacando. La neta. Chico. Chicos, vamos, 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 se nos va a fechar de todos, vamos. Estoy quedando en la mitad de la prueba ahí. Vamos. Dicen que hay un colectivo aballonado, pero yo salto del San Juan. Sí, hay uno allá en la montaña. Lo que escuché yo es que en un colectivo abandonados habían subido dos personas a jugar y los zombies los mordieron. Yo les decía que mentira, así que hubieron zombies por ahí. En serio, pura fantasmada nomás, es que van a haber zombies. Y empezaba a escuchar la banda ruida y cuando me iban para atrás, era un zombie arrastrándose por el piso. Eran todo ropa así, todo rota, ropa así rota y con pedazos de carne afuera de la cara. Y sangre. Permiso, buenas tardes. Bueno, tú, me acabé. Vamos a buscar mi plata. Me quedaron debiendo. No la tengo toda, esto me pagaron. Esta es la mitad, quiero toda. No la tengo. Muchachos, vamos a enseñarles que a mí no se me den. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Quedamos, está todo sucio. Ojalá que algún día sea algo bueno, con parque y todo eso. Cancha de fútbol, de básquet. Si lo taparían todos y harían otro baño. Con las calles hechas, los focos, todo. Saquen toda la basura y pueden llegar a hacer unas casas y eso para que viva más gente. Una plaza. Juegos, hamacas. Silla para sentarse, para tomar mate y espacios verdes. Y poner un coso para reciclar o algo de eso. Unas colitas o algo. Para que vayan y no estar tanto en la calle. Que salgan toda la basura y hagan parque y eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y Pietro informa... Ay, ¿qué hay artistas? ¿Qué hacen obras con material de desecho? ¿Reutilizable? ¡Ah, no me creen! ¡Vamos a verlo! Estamos por entrar a la casa de Néstor Centrix Artista y reutilizador Vamos a ver qué tiene para mostrarnos Hola, hola Armando Bueno, yo soy Néstor Centrix Y cuando empezó esto del reciclado Creo, hace muchos años Y creo que fue una vez que leí un artículo Que decía que una botella tardaba como 500 años En biodegradarse, en desaparecer Algunos plásticos tardan como mil años en desaparecer Entonces eso me hizo pensar que podía hacer con algo que yo compraba Tenía un envase de plástico Para que no contamine tantos años Bueno, así fue que empezó esto de transformar las cosas en algo útil Como puede ser este invernadero que está hecho con botellas Son aproximadamente 200 botellas Y me llevó como dos años juntar las botellas y construirlo poco menos tiempo Pero bueno, el tema de ir juntando Bueno, y esto es algo de lo que hice con hisopos Se llama... Esta figura se llama la estrella madre Y es una figura de geometría sagrada Después tengo otra hecha con los conos de Saumerio Bueno, y acá tengo una que está en proceso Que está hecha con los encendedores cocinados Arme como unas placas Y eso después Le estoy generando como un volumen Que da color como si fuera Hecho con resina Y bueno, esto tiene alambre También encontrado Un pedazo de aluminio Bueno, esto vamos a ver después Que sale de esta obra Pero ahí quería mostrar esto De los encendedores cocinados Ay, no puedo creer Todo lo que entra adentro de... Ay, un... Un... Ecoladrillo, productoras, increíble ¿Y qué va a construir, Pietro? Mmm... No sé todavía Quizás haga el galponcito de mi casa Que hace años que lo estoy queriendo hacer Hola, hola Pietro, ¿está ahí? Hola, pupila Sí, claro Aquí estoy Firme junto a la escuela ¿Sabes? Estoy escuchando atentamente Y me parece muy importante Que cuidemos el planeta a donde vivimos Que es nuestra casa Y la única A propósito Hicimos un montón de videos Y tutoriales Donde reciclamos materiales Y pueden encontrarlos En el portal Haciendo escuela Río Negro Con el hashtag Reutilizar ¡Gracias! Gracias, gracias, pupila ¡Qué bueno es que no caigamos En la costumbre de usar y tirar Usar y olvidar! Mmm... Si todos somos conscientes de esto Quizás podamos mejorar Un poco nuestro mundo Espere, 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 espere Pietro Noticia de último momento Nos acaban de informar Que el equipo de Haciendo Escuela Río Negro Encendió sus motores Y está recorriendo la provincia Produciendo unos hermosos materiales ¡Ay! ¡Quiero verlos, productora! Mmm... El primer episodio Se llama Río Y pueden encontrarlo En Recorriendo el Río Negro Mmm... Bueno, entonces Nos vamos con esta invitación Hasta la próxima edición A poco de realización ¿Cuántas cosas de arte Se pueden hacer con los materiales desechables? Bueno, hasta acá llegamos Nos vemos en el próximo ¡Esto no gusta!